A partir del 20 de noviembre de este año, todos los jugadores pasarán a tener exclusivamente su ID de Riot en lugar de los nombres de invocador. Es decir, va a haber una transición de nombre de invocador a Riot ID. No se requiere ninguna acción, todos los jugadores que hayan jugado al menos un juego de Riot anteriormente, ya tienen un Riot ID asignado. Así que no hay ninguna otra acción que realizar para este cambio, lo va a hacer Riot solito. Si tú quieres saber cuál es tu ID, tienes que venir aquí y aquí te va a salir a un costado. El mío es pollo con hoja arroba fair, es decir justo. Una vez que Riot haya hecho este cambio, los jugadores, todos los jugadores van a recibir un cambio de nombre gratuito cada 365 días, es decir un año. Si te está gustando este video, por favor suscríbete y activa la campanita porque YouTube no le avisa a nadie que hay contenido nuevo. Si aparte de ese cambio de nombre quieres otro adicional, vas a tener que pagarle. Algo similar como pasa actualmente, nada más que ahorita usamos esencia azul. Pero los jugadores que deseen realizar cambios de nombre adicionales, podrán hacerlo en la página de cuentas por un precio aproximado de 10 dólares de la divisa del juego. Es decir los Riot Points, pero también las monedas de Legend of Runeterra. Es decir Riot Points y estas monedas de Legend of Runeterra serán las únicas monedas aceptadas para el cambio de nombre a partir del 20 de noviembre. Los otros juegos ya van a estar trabajando en sus cambios con sus respectivas monedas. Esto es una cosa sumamente extraña, es decir Riot va a eliminar los nombres de invocadores y nos va a dejar solamente los IDs. Para realizar un cambio de nombre vas a tener que ir a la página de League of Legends, luego te vas a tener que meter en ajustes y aquí es donde te va a salir. Este es el Riot ID que ahorita yo tengo y para cambiarlo actualmente dice que solo podemos hacerlo cada 30 días pero es completamente gratis. A partir del 20 de noviembre va a ser uno gratuito cada 365 días. Y antes de eso va a tener que ser con la moneda del juego, ya no va a ser por esencia azul. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no sé qué más groserías decir, ya lo dije fuera de cámara pero... Pues ¿qué te parece a ti? ¡Pero espera! ¡No te vayas! Aún tengo más sobre botines y contenido random de League of Legends. Quizás alguno de estos videos te sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!